Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo a pasos agigantados. Voy a comenzar tu lectura Géminis con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses, y si estáis preocupados por algo material, como las finanzas, dinero, economía, trabajo, los viajes o la familia, con el tarot y nuestro oráculo, los vamos a saber. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una declaración de amor de la persona que tú amas, ¿qué querría decirte en este momento? ¿qué sueña contigo? Y esta baraja es muy adivinatoria. Con palabras exactas, algún día comprobaréis que era lo mismo que estaba pensando tu persona especial. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque es posible tener una unión o conocer a alguien muy especial, que puede ser una alma o una llama gemela, o un nuevo comienzo, porque algunos me decís, Esther, yo quiero que sea alguien nuevo, no del pasado, entonces vuestras decisiones serán correctas. Sabremos todo lo que va a suceder entre vosotros y tomaréis los consejos más afortunados para estar en unión. Géminis. Os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para vosotros y quiero que visualicéis a la persona que tanto amáis o que deseáis conocer. Géminis en el amor, esta persona que os ama, que puede ser un admirador secreto, alguien que ya esté en vuestro pensamiento o que se acerque. Géminis. Géminis en el amor y estas iniciales, esta semana, van a ser estas. Gracias por haberte conocido con la G y la E. Tenés esperanza, amor, que voy a volver contigo o estar en una relación muy hermosa. La L, algunas veces yo te he hecho llorar. La I y la B, de emperatriz bebé cada vez que la tengo. Hay una relación hermosa que va a volver a resurgir entre vosotros. Os vais a enlazar con una persona que sí es muy intensa y que es capaz de parir esta nueva relación y también algunos bebés o niños que podéis ya tener en vuestro camino o que sean nietos, niños muy pequeñitos. Decidme en comentarios, Géminis, si coincide con vuestro nombre, iniciales o las de vuestra persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana, que puede ser vuestra fecha de nacimiento, parte de ella, un número favorito, propósito de vida y que yo quiero que vuestros guías os den. Géminis. Géminis en el amor y este número para vosotros va a ser, desde vuestros guías, el 6. 6 con Géminis, porque corresponde al arcano mayor número 6 del tarot, los enamorados, los amantes, con el arcángel San Rafael, bendiciendo desde los cielos y desde otros universos en los cuales vosotros, como almas y llamas gemelas, habéis estado juntos. Ábrete, amor mío, de brazos para mí, porque yo te necesito en mi vida y encontrar este balance y te miro con gran pasión, como en esta carta de los enamorados. Somos los dos para nosotros y nos encontramos, somos muy parecidos. Algunos hasta os pareceréis en ideas y físicamente con este número 6. 6, dad importancia a vuestra familia y a las relaciones, a proteger y a nutrir a este mundo, como hacéis con esas iniciales, con el bebé y la emperatriz. Géminis, hay alguien que te ama y que está aquí con este 6 y vas a estar en unión. Decidme en comentarios si veis el 6 o alguna cifra secuencia que lo contenga. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Siempre os leo, amigos míos, y os quiero mucho. Gracias de corazón a los que me seguís desde el comienzo o habéis llegado. Quiero que me escribáis estos comentarios porque las lecturas se inundan de la energía que tenéis y hay mucho amor con las cartas y las historias que estamos escuchando. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Para vosotros y para mí, que mi ascendente también está en Géminis, yo invoco a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril? Despertar y un rey de bastos. Dos signos que son los mismos. Es Leo brillando en dos cartas. Hay una persona que te ama mucho, Géminis. Puede ser de tu pasado porque este rey de bastos se encuentra en un gran trono mirando hacia atrás. Amor mío, contigo yo he completado muchos ciclos en mi vida. Ha sido importante para mí. Me siento en tus brazos. Ábrelos, sonríe, ríete conmigo porque haces que mi vida sea mucho más feliz, más productiva, creativa. Tengo una gran intuición. Soy intenso y a través de mi mente y de mis sueños también te lo estoy diciendo con esa carta del sol. Algunos sois almas, llamas gemelas, con esta energía porque hay alguien que está al otro lado. Puede ser de tus habitaciones, otros países o localidades donde se ríe y sonríe porque está en este viaje espiritual contigo y desea estar en unión con la carta del sol. Leo brillando con hermosos soles y tenemos una temporada, amigos, muy estival, con mucho calor. Una persona que te echa de menos, que regresa contigo y que no ha podido encontrar en nadie más lo que tenía contigo. Complicidad, una intuición y también muchos sentimientos crecientes y pureza con estas cartas. El rey de bastos comenzando con Leo y el sol. Amor, alguna vez yo pude separarme de ti. He conquistado a otras personas pero nadie me ha dado tanto como tú ni me sentía en esta relación sintiendo que mi corazón estaba siendo entendido. Tú me haces falta y voy a recuperarte. Voy a llegar ondeando. Banderas muy rojas como en esta carta y todos los soles y girasoles van a crecer y a brotar para nosotros porque hay unas intenciones muy puras de alguien muy fuerte, poderoso, valiente que puede tener su vida muy bien establecida con dinero, con muchas ideas que viene a por ti. Despertar sonrisas y felicidad. Este abrazo enorme es lo que te quiere dar a ti, Géminis. El sol. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? ¿Qué más está pensando esta persona? Un emperador, es Aries, muchos signos de fuego y estamos comenzando la lectura con tres cartas. Una persona que va a ponerse en contacto contigo y que está tratando de establecer una comunicación y una estrategia con estas fichas, piezas que tengo yo en la mano, que son de ajedrez. Soy muy hábil. Puede ser un gran líder, una persona que a pesar de tener 30, 40, 70 años siempre ha sido muy ambiciosa. Le gusta destacar ante los demás cómo ese rey de bastos es muy amable, sonriente, se lleva bien con sus amigos y con los familiares y le encanta tener un hogar donde tú estés presente. Esta estrategia, voy a llegar a por ti, amor, y no vas a poder decirme que no. Con Aries, emperador, arcano mayor, número 4. Una persona que es muy segura de sí misma y con mucha energía masculina. Tres cartas donde hay una pareja y tres hombres, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, la abundancia de la vida, la prosperidad, dinero, negocios, viajes, también van a ser para ti, Géminis. Toma las riendas de tu vida, saca al exterior como ese sol, esa arcana mayor, todo lo que tú desees, porque vas a participar del mundo y de esa cosecha en la carta de estrategia. Bendiciones para ti y un establecimiento. Con hogar, quizás te cambies de casa o alquiles algo, Géminis. No puedes dejar de tener ideas que son muy crecientes con las cartas. Vas a tener periodos de descanso y vacaciones con el emperador. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Y veamos, yo soy el matrimonio. El número seis, nos hablaba de los amantes. Tauro presente, de nuevo una pareja que se repite. Casamiento, amigos, ¿puedo ser más clara con estas cartas? No hay interpretaciones posibles, porque hay parejas, unas que están juntas, porque os lleváis muy bien, sois muy compatibles, y dos en las que me hablan de un anuncio de una boda entre vosotros dos. Amigos, mucha felicidad con este emperador. Vais a tener grandes abundancias, tanto en las emociones, sentimientos o en vuestros proyectos, porque van a fructiferar de una manera increíble con este nueve de copas y la carta del Papa. Escuchad esos mensajes, lecturas de tarot. Pueden ser también intuitivos vuestros sueños con el Papa, que es un guía espiritual intermediario entre la tierra y el cielo. Pérdida, cinco de copas. Algunos de vosotros os alejasteis de quien amabais o esta persona se retiró por algún tiempo. Ha sufrido un duelo, un luto. Es la carta del llanto. Con Scorpio, yo quiero volver a renacer, a resurgir de mis zanizas y a imponer la verdad en esta relación entre tú y yo y a decirte que no existe ni mujer ni hombre que pueda ocupar tu lugar. Yo te echo de menos y vamos a cruzar los dos carreteras, algunos haréis viajes, para reencontrarnos de nuevo en nuestro hogar que es el que nos pertenece, tú y yo, no una casa física solamente. Cinco de copas. Scorpio, tened paciencia, amigos, porque mirad qué cartas tan hermosas. El nueve de copas. Yo soy piscis. Quiero regalarte para ti, amor, hasta un vestido o un traje de novio. Yo podría ser partícipe no solo de esta relación, sino del compromiso que vamos a tener y vamos a decírselo a muchos familiares y amigos. Bésame como aquella vez que tú lo hiciste donde dejaste todos tus sentimientos y abrázame fuerte porque va a haber muchos fuegos artificiales. Sueño secretamente contigo con este nueve de copas. Todos esos recuerdos los he almacenado yo a lo largo de mis dormitorios, cajones. Esta persona no solo tiene fotografías, hay documentos tuyos, algo muy importante, secretos que tú le contaste y que ha sido un gran confidente para ti. El nueve de copas, sueño en la luna y cada vez que me voy a dormir y me despierto contigo. Piscis, estoy enamorado de ti. No puedo decirlo de otra manera ni expresarlo, amor. ¿Has vestido alguna vez de blanco, Géminis? ¿Ha podido ser tu marido o tu esposa alguien tan importante que tú pensabas que iba a ser para toda la vida? Yo estoy aquí como este arcano mayor el 5 con Tauro para hacerlo presente en la tierra y algunos os iréis y haréis viajes de lunas de miel o quizá sea vuestro aniversario de oro o de plata, pero vais a continuar con esta persona a lo largo de vuestra vida con la carta del matrimonio. El Papa Tauro con una fidelidad y un compromiso cuando tu persona yo siento que ha estado puede ser que se haya separado alguna vez con la carta del emperador y esa energía del rey de bastos haya estado con otras parejas pero no en tanta vinculación no se ha entregado como contigo te está buscando hasta en sus noches de llanto. Géminis vamos a saber lo que quiere decirte esta persona desde su corazón Géminis Géminis ¿qué es lo que siente o quiere decirte con palabras exactas Géminis? Escapada quiero hacer un viaje os decía que lo sentía tal vez algunos queréis ir a una ciudad que sea europea lo estoy sintiendo por esta carta amigos míos como si tuviera aquí la Torre Eiffel puede que para vosotros lo sea un sueño Géminis algunos habéis estado en Francia decídmelo en comentarios Géminis ¿qué más te quiere decir? el siete de bastos y caballero de espadas una persona muy ambiciosa Géminis obstáculos siete de bastos leo repitiéndose algunas personas no quieren que esté contigo pero creo que puedo arreglarlo no hay una situación donde haya escasez de finanzas pueden ser algunos problemas de distancias legales algo que tenga que resolver yo estaba sintiendo documentos que tiene tal vez tuyos de otras personas y que tenga que ponerlo todo en orden pero no hay nadie que pueda enfrentarse mi intuición y es una carta con una gran V de victoria que es lo que significa este siete de bastos voy a hacer viajes contigo amor he pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido y además tiene que ser muy romántico protección caballero de espadas que es Géminis con influencia de Tauro tanto como esta carta del matrimonio tú siempre estarás a salvo conmigo quiero protegerte de todos y voy a correr más que otras personas para conquistarte yo no quiero que seas de nadie más tiene este espíritu muy aventurero es alguien también en algunas ocasiones salvaje imprudente y no le va a costar nada con este caballero coger esta fuerza e impulso para llegar hasta ti quiero que tu vida sea maravillosa es alguien que quiere poner a tus pies un hogar mucha felicidad y que tengas todo lo que necesites con este caballero voy a llegar hasta tus balcones hasta tu domicilio con un coche un vehículo como este caballero viene tan lanzado para decirte que quiero estar contigo y que me haces mucha falta hace mucho tiempo que no me río con nadie como contigo y esa carta de empatía voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más Géminis Géminis en el amor puede ser un consejo o algo más que nos quiera decir esta persona para ti Géminis que le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses Géminis que le depara a Géminis y esta carta el nueve de copas se repite la misma intención de una persona que te está esperando en casa vuelve a mi hogar amigos necesito que estés estrechándome entre tus brazos que haces amor porque no te levantas y vienes corriendo hasta donde estoy yo donde vivo donde trabajo porque me sentiría muy feliz si tú estuvieras en mi sofá ahora mismo amor durante todo el tiempo en el que tú no has estado conmigo yo he trabajado muchísimo sé que tengo muchas ganas de compartir estas latas contigo que son todos mis éxitos en los triunfos profesionales pero sobre todo mis sentimientos están llenas estas latitas todavía a punto de empezar y tengo todo mi frigorífico mis despensas cocina lleno de todo lo que tú necesitas y voy a cocinar algo para ti y lo digo intuitivamente Géminis es alguien con un gran corazón mirad que figura es muy glotón le encanta comer cocinar para otros estar con amigos es divertido se siente como una persona demasiado joven con el rey de bastos por mucho que tenga 50, 60 u 80 años es alguien que todavía quiere seguir aprendiendo y se viste de estos colores para ir a lugares y llevarte a hacer una escapada y en otros casos será una luna de miel he pintado mis paredes de rosa púrpura porque son colores de amor y de éxito ven a mi sofá entrégate a mí y declarame también lo mucho que me quieres vamos a ponernos un sombrero o alguna Pamela porque yo tengo que enseñarte sitios paradisíacos tu nueve de copas estoy soñando permanentemente contigo en el nueve y en la luna cada noche y cuando me despierto pienso ¿será real que tú también sueñas conmigo? pistis de nuevo para vosotros y veamos que tengo en la base de la baraja la fuerza y tu rey de pentáculos alguien que puede ser adinerado que tenga muchos negocios un trabajo muy estable con este rey de pentáculos esto es lo que yo quiero ofrecerte amor me voy a vestir con una pajarita un traje de novio o uno de que sea de novia hablo para todos hombres, mujeres y voy a estar muy elegante para ti el día de nuestra boda he construido una gran casa soy muy estable pero yo no quiero estar en este trono solo sin acompañante y sin mi reina de la fuerza que eres tú tú siempre me has impulsado y has dominado también mis instintos más salvajes porque lo soy amor soy tan apasionado pero tú logras que yo consiga este balance y este remanso de paz con el rey de bastos y la fuerza porque algunas veces no logro ni siquiera encauzarme y si lo hace profesionalmente pero amorosamente ha podido estar en algunas situaciones muy desviado vamos a formar juntos con esta lemniscata y a creer que nosotros somos una pareja perfecta y que aquí está presente nuestro amor eterno desde nuestra mente y también desde los cielos conservad vosotros Géminis vuestras ideas crecientes y también dominad vuestros instintos porque hay alguien que llega con sus brazos bien abiertos mientras que tú los sostienes sobre este fiero león que no es tanto porque es tu divino masculino al que estás atrapando y alimentando con amor besos abrazos y tu energía tan grande porque siempre haces que esta persona se supere contigo la fuerza leo la contención si que se va a abrir para vosotros mirad estas cartas Géminis alguien que se abre de brazos en muchas de ellas y que algunas veces no te dijo lo mucho que te necesitaba o que te quería con la fuerza y sin embargo tiene esta pasión tan tremenda por ti cada vez que piensa y que te ve frente a frente y te dice me vuelves loco o loca voy a darte todo lo que tú necesitas y juntos vamos a seguir progresando en nuestros negocios trabajos y vamos a disfrutar del mundo ya es hora de que cojamos nuestros pentáculos que representan nuestro corazón y alma pero también el mundo material una casa viajes trabajos pueden ser nuestra familia hacer alguna inversión pero yo siempre estoy mirando algo más allá y no quiero que yo esté solamente aquí en este sillón en este trono solo sin mi fuerza y las ganas que tengo yo de abrazarte amigos Tauro en este espléndido rey de pentáculos y el nueve de copas hay alguien que se acerca para ti Géminis que te ama mucho quiero que permanezcáis tranquilos con la carta de la fuerza porque esta persona te está observando con este tercer ojo y esta santísima trinidad que conforma este triángulo confiad en la intuición de los bastos comenzamos con el signo Leo que se ha repetido varias veces y también en esta moneda porque va a haber un asiento muy especial como reina o rey de esta persona sois la pareja ideal y vais a hacer mucho por él y también él o ella por vosotros ven a mis brazos y empieza a hacer tus maletas Géminis porque sé que te gusta mucho viajar salir experimentar tanto como a la persona que tú amas así está de feliz cada vez que se despierta y ha tenido un sueño contigo o que ya estáis en una relación voy a colocar Piscis en esta carta del 9 de copas Leo de nuevo en la fuerza y Tauro en esta carta del hermoso rey de pentáculos vais a sentaros muchas veces en restaurantes lugares ir a fiestas también en vuestra casa esta persona le encanta sobre todo el espacio de la cocina y puede prepararte muchísimas veces algo que a ti te guste y deleitarte y vas a sentirte como una gran reina un gran rey cada vez que estés con él o con ella y te va a dar todo Géminis es maravillosa tiene un corazón muy grande y tal vez no has sabido ni siquiera algunas veces expresarlo con esa carta de la fuerza pero tú me dominas amor no puedo rugir ni hacerte algo que esté mal tú me amansas y tienes piedad conmigo y yo jamás tengo la sensación que quiero huir ni escapar ni atacarte porque tú eres la indicada o el indicado para mí Géminis una lectura increíble preciosa quiero que me digáis en comentarios cómo es esta persona tan especial para vosotros y qué queréis conseguir del mundo porque vienen muchos que son financieramente periodos muy exitosos con el rey de pentáculos y donde vais a tener a tocar dinero monedas billetes y también todos vuestros emprendimientos van a tener clientes satisfacciones os van a ascender con esta carta del rey de pentáculos y el nueve de copas y con un matrimonio y como ya veis y estas cartas que vienen para vosotros con un destino también que es divino con la fuerza y la lemiscata gracias a todos por estar en esta hermosa lectura os mando desde aquí besos abrazos mis bendiciones sed muy felices aprovechad vuestras latas que todavía las tenéis estáis abiertos de brazos y como hace el arcángel San Rafael se abre de brazos desde el cielo y dice aquí estoy vuestra unión es divina no lo neguéis y abrazaos gracias a todos nos veremos en la siguiente lectura besos a todos y decidme en comentarios todo lo que hayáis sentido nos veremos en la siguiente activad la campanita suscribíos poned un like y estad atentos porque llegan nuevas lecturas y sorpresas Géminis gracias amigos y feliz semana a todos adiós gracias